Dime corazón, ¿qué me haces? ¿Qué me la paso esperando el instante? En que mis ojos vuelven a encontrarte Y ya no quiero más de ti alejarme ¿Cómo no quererte? Mírate si estás perfecta Alborotas todo en mi interior Dime que sí Ven a curarme el corazón Si te vas llevando mi dolor Oh, que sí Eres la indicada Y esa noche será eterna Junto a ti Dime corazón, ¿qué me haces? Que ya no dejo de pensarte Es que me encantas con locura Quedé atrapado en tu dulzura En tus gestos Y esa noche será eterna Junto a ti Sin duda alguna Sin duda alguna Oh, baby Ven a curarme como tú Como tú ninguna Ven a curarme el corazón Si te vas llevando mi corazón Si te vas llevando mi dolor Yo creo que sí Eres la indicada Y esa noche será eterna Junto a ti Y esa noche será eterna ¡Gracias!